La flor toma tres Duerme Duerme con la flor Sueña, sueña de color No temas del mal Yo voy a estar cuidando Y al despertar siempre de estar Duerme Duerme con la flor Sueña, sueña de color La luz del nogal Supo encontrar tus ojos Y al despertar siempre de estar Duerme 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 con la Suena el mar Llueve el campo en mi plegaria Y el azar Y el azar Pone un manto Que apaga el miedo Y crea lo mejor De la luz del nogal De la luz del nogal De la luz del nogal El ancho Y el azar De la luz del nogal Y el azar De la luz del nogal